El presidente del Sindicato de Empleados y Trabajadores del Hospital del Sur, Alfonso Montoya, ha dicho que está pendiente de que se haga efectivo este martes a más tardar los pagos atrasados desde hace casi siete meses a los empleados por contrato y guardias de seguridad. Sinceramente, siempre estamos pendientes, dándole seguimiento a la problemática y a las necesidades de los trabajadores aquí dentro del Hospital del Sur. Yo le había informado a usted la semana pasada que el pago iba a ser la semana pasada de estos compañeros, pero sí, siempre ha habido problemas a nivel de Secretaría de Salud, ¿verdad? Siempre hacía una falta una firma y no habían realizado, pero no se les hizo el pago. Pero el día viernes, siempre dándole seguimiento, siempre tratando que el problema sea efectivo para estos compañeros, yo conseguí la información con una autoridad superior y ya la documentación está lista, está firmada para que se les pueda pagar en esta semana. Pero se da la situación que lunes y martes los empleados públicos van a trabajar, pero ya del miércoles en adelante, que es el 5 de octubre, empieza la semana morazánica. Entonces, ¿qué sucede? Si el pago no se lo hacen hoy o mañana, estos compañeros van a quedar para la siguiente semana para que les pueda hacer efectivo el pago. Algo grosero, algo inhumano podemos decir, porque ya llevan siete meses de estar laborando y sin haberles pagado. Ellos tienen su esposa, tienen sus hijos, tienen que llevar que comer a la casa, un montón de necesidades y nadie se siente bien estar trabajando y que no le paguen. Pero siempre seguimos haciendo la gestión para que a estos compañeros se les pueda hacer efectivo el pago. Montoya lamentó que se ha hecho largo este procedimiento de pagos atrasados. Sí, totalmente, Pusca. Eso es lo que yo lamento completamente, de que esta cuestión se ha hecho largo. Me imagino que debía haber alguna persona constantemente pendiente, exigiendo con las autoridades superiores para que esta situación no se diera. Ya siete meses sin recibir pago no es fácil aguantar, ¿verdad? Pero con la lucha que estamos haciendo, que estamos estiudando nosotros como organización, sí, el pago ya se les va a hacer efectivo a los compañeros. Esperemos que los funcionarios hospitalarios, tanto locales como del nivel central, encargados de hacer efectivo el pago al personal de contrato y a los guardias de seguridad, se acuerden de no irse de vacaciones sin antes acreditarles el pago correspondiente a siete meses de salario. Informó Parámetro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Puscas Alvarez.